...con una calvosa de acero. La patrulla A está dirigiendo el aire, que está formada por cinco helicópteros, ECO Charlie 120, con ID, pertenecientes a A78, a la ubicada en la base de la Armilla, en Granada. En esta mitad se encuadra nuestra escuela militar de helicópteros dentro de la experiencia de lo que han enseñado a ser un fiel. Informamos a los futuros pilotos de helicópteros, del ejército del aire, del ejército de la Armilla. En el satán, próximos a su vez, adicionarán un liberador que los atorará instantáneamente para poder informar de un tomar pierna de forma individualizada. Esta patrícula de Croacia están ejecutando tres de los presidentes. La patrulla de origen es sernida, próximos a su vez. . . . . . . Gracias.